Saludos hermanos y hermanas, mi nombre es Andrés Ungodoy, tengo 24 años y soy de Bogotá, Colombia. En este video simplemente quisiera compartir un poco con ustedes acerca de mi llamado, acerca de las cosas que Dios ha hecho en mi vida. Sé que Dios está haciendo cosas también emocionantes en sus vidas, así que es bueno que sepamos qué es lo que está pasando y que nos edifiquemos unos a otros. Cuando yo tenía 16 años, mi mejor amigo me llevó a una iglesia, una iglesia cristiana. Por primera vez en mi vida comprendí que el catolicismo no lo era todo y comprendí especialmente que Dios está vivo y que Dios quiere hacer algo en nuestras vidas. Allí me convertí y empecé a preguntarme, ¿qué es lo que Dios quiere hacer en mi vida? Ustedes saben, por ejemplo, que todos nosotros los seres humanos tenemos sueños, queremos lograr algo en nuestra vida, queremos alcanzar metas. En mi caso, desde que yo era muy pequeño, mi familia me enseñó que yo tenía que llegar a ser un profesional que tenía que tener dinero y que tenía que tener una familia exitosa. Sin embargo, cuando me convertí al cristianismo empecé a preguntarme, ¿será que esos sueños que mis padres me dieron, será que esos sueños que yo creí verdaderos, eran realmente los sueños que Dios tenía para mí? Obviamente le pregunté en oración, obviamente pregunté a otras personas que tenían más experiencia que yo y después de algún tiempo me di cuenta de que Dios efectivamente habla a nuestras vidas, Dios habla a nuestros corazones y quiere hacer una obra maravillosa que ni siquiera nosotros en nuestra mente humana podemos comprender. Era el año 2004 cuando yo estaba en esta carrera espiritual, por así llamarlo, y le dije a Dios, Señor yo quiero tener claridad, si tú tienes un llamado para mí, ¿cuál es ese llamado? ¿Quieres acaso que te sirva por completo, tiempo completo? ¿Quieres que sea un ministro? ¿O quieres simplemente que te sirva quizá a través de una profesión como lo que estoy haciendo ahora? El llamado de Dios vino y fue claro. No quiero entrar en demasiados detalles, pero quiero decirles que Dios habla. Dios sigue hablando todavía a nosotros, sigue trayendo su espíritu, sigue manifestando su palabra y sigue dándonos aquella capacidad de poder ir en pos de Él. Aquel diciembre de 2004 yo sentí firmemente, en medio de mi juventud, en medio de mis 17 años, supe que Dios estaba haciendo una obra en mí, supe que Dios tenía un propósito para mí. Y eso muchachos hizo toda la diferencia, eso fue lo que cambió mi vida. En diciembre, en la noche buena de 2004, le dije a mis padres que el mejor regalo que les podía dar en aquel momento era dejar la universidad y dedicarme al ministerio cristiano. Eso obviamente trajo muchos conflictos, en especial porque mis padres creían que el hecho de que yo estuviera estudiando en la mejor universidad de mi país, que tuviera un futuro por delante, como ellos lo decían, todo se iba a ver arruinado en el momento en que yo dejaba la universidad y iba en pos del ministerio cristiano. Pero ¿saben qué? Desde ese tiempo hasta ahora, en estos años, que son ya casi ocho años que han pasado, puedo ver una cosa constante, y es que Dios ha estado siempre ahí. Dios siempre ha estado sosteniéndome, siempre ha estado extendiendo su mano, y cuando Él llama, cuando Él invita, Él paga. ¿A qué voy con esto? Yo vengo de una familia bastante pobre, una familia que pasó necesidades, incluso en materias de comida, en materias de hogar, continuamente tratando de luchar por salir adelante. Vengo de una familia también de padres divorciados. Vengo de una familia como probablemente puede ser también su familia. Pero en medio de todo eso podemos creer y podemos tener la fe suficiente de saber de que Dios quiere hacer algo con nosotros. Y eso fue lo que yo creí, ¿saben? Cuando Dios me dijo que tenía un propósito para mi vida, yo le creí a Dios. Después entendí que ese propósito era servirle a través de las misiones, era servirle en Asia. ¿Cómo? Ni siquiera había salido fuera de mi país, ni siquiera había tenido suficiente dinero para poder tener los privilegios que otras personas tuvieron. ¿Cómo podría lograrlo? Simplemente porque Dios fue el que puso el llamado. Yo quiero desafiarles a ustedes también a que puedan preguntarle a Dios qué es lo que Dios puede hacer con sus vidas. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con sus vidas? Cuando miramos con ojos humanos, podemos ver cosas humanas. Podemos ver situaciones económicas, podemos ver el dinero que falta. Podemos ver situaciones intelectuales, podemos ver el conocimiento que no se tiene. Podemos ver la falta de relaciones. Podemos ver cualquier clase de obstáculo cuando vemos con ojos humanos. Pero cuando vemos con los ojos de Dios, todo cambia. Cuando vemos con los ojos de Dios, podemos ver a través de la fe lo que podemos llegar a ser. Podemos ver los dones y talentos que sólo Él nos ha dado de una manera única a cada uno de nosotros. Podemos ver los sueños y visiones que Él pone en nuestros corazones y en nuestras mentes. Y eso hace toda la diferencia. Creerle a Dios. Ir en pos de Dios. Caminar día tras día en fe. Saber que lo que Él está haciendo es una obra perfecta y que no va a descansar hasta que termine. Eso hace toda la diferencia. Hoy en día, estoy estudiando una maestría en teología en un seminario en Asia Pacífico, en Manila, Filipinas. Tengo un llamado misionero para servir en Asia, específicamente en el Japón. En el mes de abril, por la providencia de Dios, voy a estar por fin viajando a Japón. Y es algo que de verdad yo nunca imaginé años atrás. Pero nuevamente, si tú puedes creerle a Dios, si ustedes pueden creerle a Dios, Él va a ser su voluntad. Porque los que amamos a Dios, los que somos llamados conforme a su propósito, todo nos ayuda para bien. El desafío entonces es para que ustedes crean, a pesar de su juventud, a pesar de quizás las situaciones que estén a su alrededor, que Dios puede hacerlo, si tan solo Él se los ha hecho. Déjenme pues entonces participar en oración con ustedes, participar en amistad con ustedes, y aprender también de su propia jornada de fe. En el nombre de Jesús. Amén.